Segundo, así nos vamos. Listo los votos. Atentos. Ahí están al combate. El grupo de la primera competencia del programa rápidamente MyFiveMate. El número uno toma el control del evento, ataca para el segundo Alexander. En el tercero se ubica pegado a la valla aquí en Asaxa. Seguidamente Ron Añejo con Poderoso. Se queda Bucare en el penúltimo lugar, último puesto para MyFiveMate. El primero al último, hay escasos, seis cuerpos y medio. Pisan el poste de los 600 metros y el número uno MyFiveMate. Mantiene el comando del evento, ataca para el segundo Alexander. En el tercero King of Success, en el cuarto Ron Añejo, en el quinto Poderoso, en el sexto Bucare. Continúa MyFiveMate en el último lugar, gira en el codo, desemboquen en la emocionante recta. Veintitrés clavados, el primer cuarto de milla. El comando lo toma claramente a Alexander. Dispara uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuerpos para el segundo MyFiveMate. Aquí en los 150, el caballo Alexander va a ganar en forma puntundinte. Tundinte, la primera del programa, así de fácil, cruzó al espejo. Siete cuerpos claros, en el segundo Poderoso, tercero MyFiveMate. Cuarto Ron Añejo, quinto MyFiveMate. Penúltimo King of Success, último lugar para Bucare. Tremenda victoria. Ahora el debutante Alexander con Jonathan Aray.